La reflexión de hoy se encuentra en el Salmón 65.2 Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne ¿Tiene sentido orar? ¿De qué sirve la oración? Hay personas que sonríen al oír estas preguntas y piensan que orar es un monólogo Mediante el cual la gente trata de persuadirse de ciertas cosas Pero no es cierto, orar, es decir, hablar con el Dios viviente eterno, todopoderoso Es algo indispensable para la vida Él tiene que hablar con su Dios Todo aquel que cree en Él debe hablar con su Dios Y se le permite hacerlo porque Dios oye y contesta las oraciones Pero hay algo que Dios desea de nosotros Que oremos confiando en su amor y en su omnipotencia Dejando en sus manos la manera en que vaya a responder Al lado de la oración que a menudo la convertimos en un pedido a nuestro favor Dios nos concede la posibilidad de interceder Es decir, de orar por los demás No nos cuesta orar por los que amamos y apreciamos Pero el Señor Jesús exige también que intercedamos por los que no nos quieren o nos hacen daño Si nos dejamos mover por el amor de Dios También podremos hacer tales intercesiones Existe aún otro motivo para hablar con Dios El agradecimiento Debemos darle la gracia por todo lo que nos dio mediante el Señor Jesús Y por todo el bien y cuidado que recibimos diariamente de su parte Estrechamente ligada con el agradecimiento está la alabanza Podemos celebrar a Dios por lo que Él es Y por lo que nos permite experimentar ¿Y cuál es el resultado? Cuando nuestra oración llega a ser alabanza y lo or Hará que nuestros corazones estén rebosantes de gozo Amén Que el Señor te bendiga